Tanzania es una tierra rica en cultura, historia y maravillas naturales, pero bajo las superficies se esconden multitud de aspectos insólitos e intrigantes que podían sorprender incluso al viajero más avesado. Sumerjámonos en las 22 cosas extrañas de Tanzania que cambiarán para siempre su forma de ver este país de África Oriental. La misteriosa migración del serengeti. Cada año, el serengeti cobra vida con la gran migración. Millones de news, cebras y gacelas emprenden un peligroso viaje, cruzando ríos llenos de hambrientos cocodrinos. Es un espectáculo dramático de supervivencia y una prueba de resistencia. Este ritual ancestral ha desconcertado a los científicos durante décadas, ya que los animales navegan con una precisión infalible, guiados por una fuerza invisible que los dirige a través de las vastas llanuras de Tanzania. Lago Natrón, las aguas que petrifican. Las aguas hojas del lago Natrón esconden un secreto mortal. Con su alto contenido de alcalí, este lago puede convertir a las criaturas vivas en estatuas, preservándolas como formas momificadas y fantasmagóricas. Las aves que confunden su superficie con un aterrizaje seguro encuentran un destino inquietante, sus cuerpos calcificados por el abrazo implacable del lago. A pesar de sus peligros, el lago Natrón es un lugar de cría para los flamencos, añadiendo un toque de vida a sus costas fantasmales. La enigmática tribu Atsabe. En lo profundo de la naturaleza salvaje de Tanzania, la tribu Atsabe vive como no ha hecho durante miles de años, sin tocar por la civilización moderna. Sin un lenguaje escrito, se comunican a través de un sistema único de chasquidos y sirvidos, eco de las antiguas lenguas del pasado de la humanidad. Su conocimiento de la tierra es profundo, capaces de rastrear animales a grandes distancias. Son un vínculo vivo con nuestros antepasados prehistóricos, envueltos en misterio y sabiduría. Las orillas fantasmales del lago Victoria. El lago Victoria, el lago más grande de África, contiene más que son o agua, guardas y criptos. Los pescadores cuentan historias de apariciones fantasmales y luces misteriosas que bailan en la superficie por la noche. Las profundas aguas del lago han engullido pueblos enteros y sus orillas están llenas de los restos de comunidades perdidas. Es un lugar donde la realidad se confunde con el folclore y el pasado susurra a través de las ondas. El Cráter de Norongoro, Edén o Enigma. Una caldera vulcánica masiva, el Cráter de Norongoro alberga una increíble variedad de vida silvestre, lo que lo convierte en un edén natural. Sin embargo, su belleza esconde un lado oscuro. Los Masais creen que es un lugar de espíritus antiguos y muchos temen aventurarse en sus profundidades. El ecosistema perfecto del Cráter es a la vez un santuario y una trampa, donde depredadores y presas están atrapados en un baile eterno de vida y muerte. Islas de las especies de San Sibar, una mezcla de aromas y culturas. Las islas de San Sibar, conocidas por sus tragantes especies, son una colorida mezcla de culturas. Los amables lugareños comparten con entusiasmo las leyendas de los comerciantes árabes que trajeron clavo y vainilla a este paraíso. Cada callejón se llena de aromas y el viajero puede sentir la rica historia del comercio que conecta África, Asia y la península Arábiga. Los campos de hielo del Kilimay Faro, gigantes que se derriten. Los glaciares del Kilimay Faro, que alguna vez brillaron, están desapareciendo rápidamente, dejando trascumbres de roca desnuda. Estos antiguos gigantes de hielo contaban historias de milenios, preservando huellas de la vida antigua. Hoy, el cambio climático los amenaza, recordándonos la fragilidad de la naturaleza y la importancia de preservar este símbolo de África que ha inspirado a los viajeros durante siglos. El laberinto de Stone Town La ciudad de Stone Town en Zanzibar es un enigma de estrechos callejones, huertas antiguas talladas con intrincados diseños y siglos de historia. Aquí prosperaba el comercio de esclavos, oro y especias, y las sombras del pasado aún se esconden en cada rincón. Los viajeros se pierden fácilmente en estas calles, pero cada minuto perdido trae un nuevo descubrimiento, un nuevo recuerdo y una pieza más de la rica historia de la ciudad. Baobab, el árbol de la vida de África Los masivos baobabs de Tanzania, que se alzan sobre la sabana, parecen guardianes de los secretos de África. Sus anchos troncos y ramas, que parecen raíces, encierran historias de siglos. Los baobabs producen frutos que los lugareños llaman pan del desierto y proporcionan refugio a la fauna salvaje. Estos antiguos árboles son símbolos de resistencia, fuerza y eternidad, profundamente arraigados en el corazón de África. El Gran Valle del Lift, cuna de la humanidad El Gran Valle del Lift no es solo un milagro geológico, sino también el lugar donde comenzó la historia humana. Los arqueólogos encuentran aquí rastros de los primeros ancestros humanos, confirmando que fue en esta cuna donde comenzó el viaje de la humanidad. Las excavaciones continúan, y cada artefacto descubierto arroja nueva luz sobre nuestra evolución, recordándonos las raíces ancestrales que aún nos conectan. Las luces inexplicables de Kibongoto Por la noche, en el cielo sobre Kibongoto, aparecen misteriosas luces que llevan a pensar en la presencia de fuerzas sobrenaturales. Los lugareños cuentan historias de los espíritus de los ancestros que protegen estas tierras. Los científicos intentan descifrar este misterio, pero las luces siguen brillando, atrayendo a curiosos investigadores y turistas que buscan desentrañar este fenómeno inexplicable. La danza de salto de los Masei, un rito de paso La danza de salto de los Masei, o adumo, es más que un espectáculo, es una ceremonia de madurez. Los jóvenes guerreros compiten para demostrar su fuerza y resistencia, saltando alto en el aire, mientras la comunidad los rodea en cánticos. Este rito ancestral refuerza los lazos de la tribu y marca el paso a la edad adulta, mostrando el orgullo y la tradición de los Masei. Los flamencos sojos del lago Natrón En el extraño lago Natrón, miles de flamencos pintan el paisaje de un vibrante rojo. La alta salinidad y el agua alcalina crean un ambiente inhóspito para la mayoría, pero perfecto para estos pájaros que encuentran refugio y crían aquí. La vista es surrealista, un espejo de agua con tonos sojos, reflejando el cielo y las aves en un espectáculo visual que parece sacado de un sueño. Las piedras susurrantes de Masei En la remota región de Masei, las piedras parecen tener vida. Los lugareños aseguran que al caer la noche, Stashoka susurran secretos del pasado, cuentos antiguos espíritus y reyes olvidados. Los científicos creen que el sonido es causado por el viento y la forma de las piedras, pero para los habitantes, estos susurros son un recordatorio de la magia ancestral de Tanzania. Las cuevas Chaga, cavadas a mano bajo el monte Kilimayfaro, son un testimonio de ingenio y supervivencia. Construidas como refugio contra invasores, estos túneles serpentean en la oscuridad, ofreciendo protección a la tribu Chaga. Hoy, estas cuevas son un símbolo de la resistencia y la determinación de un pueblo, y una ventana a la historia subterránea de Tanzania. Los pozos cantores de los Zamburu En las áridas llanuras de Zamburu, los pozos de agua se convierten en coros al atardecer. Los pastores Zamburu cantan mientras sacan agua, sus voces se suenan en los pozos profundos creando una melodía que liefa por la tierra. Este canto no es solo tradición, es un medio para mantener la paz y el orden mientras las comunidades comparten el recurso vital, una sinfonía de cooperación y unidad. Los misteriosos círculos de piedra de Angaruca Los círculos de piedra en Angaruca siguen siendo un enigma. Aislados en la vasta extensión del lift, estos círculos fueron construidos hace siglos, pero su propósito es desconocido. Algunos creen que eran parte de un antiguo sistema de irrigación, otros piensan que eran santuarios espirituales. Lo cierto es que estos círculos nos invitan a contemplar los misterios no resueltos de civilizaciones pasadas. Las aguas curativas de Mahimoto Mahimoto, un manantial geotérmico rodeado de exuberante vegetación, se cree que posee poderes curativos. Tanto locales como viajeros se sumergen en estas aguas cálidas, buscando alivio para sus dolencias o simplemente relajarse en el abrazo de la naturaleza. Ya sea por su contenido mineral o por la serenidad del lugar, Mahimoto ofrece más que un simple baño, brinda una experiencia rejuvenecedora para el cuerpo y el alma. El bosque encantado de Pemba El bosque de Ngesí en la isla de Pemba no es solo un punto caliente de biodiversidad, está envuelto en misterio y relatos de espíritus. Los lugareños susurran sobre apariciones fantasmales y sonidos inquietantes que emergen por la noche, disuadiendo a todos, excepto a los más valientes, de entrar después del anochecer. Algunos dicen que el bosque está protegido por antiguos espíritus que guardan secretos perdidos en el tiempo, haciendo de Ngesí un lugar donde el mundo natural y el sobrenatural se difuminan. La isla encantada de Mafia Lejos del bullicio del continente, la isla de Mafia se siente como un mundo aparte, donde el tiempo se mueve más lento y la naturaleza reina suprema. Con arrecifes de coral llenos de vibrante vida marina, es un paraíso para los buceadores. Pero bajo sus aguas tranquilas y son dientes relajados se encuentra una historia de antiguas rutas comerciales y cuentos de piratas, haciendo de la isla de Mafia un lugar donde la aventura y la relajación van de la mano. El milagro del árbol de la vida En las tierras áridas del Parque Nacional Tarangire, el icónico Baobá, a menudo llamado Árbol de la Vida, se erige majestuoso. Su tronco masivo puede almacenar miles de litros de agua, lo que lo convierte en un recurso vital durante las sequías. Las leyendas locales dicen que estos árboles son hogares de espíritus y protectores de la tierra, simbolizando la resiliencia y la supervivencia. La presencia del Baobá es un poderoso recordatorio de la increíble adaptabilidad de la naturaleza. La montaña sagrada de Old Wingelengay Conocida como la montaña de Dios por los Masei, Old Wingelengay es el único volcán activo de carbonatita en el mundo. Sus laderas negras de ceniza y sus formaciones de lava únicas crean un paisaje surrealista. Adorada como un sitio sagrado, es un lugar donde las antiguas tradiciones se encuentran con maravillas naturales. Las erupciones ocasionales de la montaña son vistas como mensajes divinos, haciendo que cada visita sea una experiencia mística. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.